Edimpusi El no quiere sangre, ni venganza, ni rencor, ni rabia, prefiere olvidar Aunque a veces llegan los recuerdos, que son tan amargos y se pone a llorar Edimpusi sueña aquella idea tan azurda, que crece en su pierna, vuelve a caminar Imagina de nuevo la vida, y va levantando toda la ciudad Una calle, una plaza, otra calle, el parque, las casas, la universidad Cuando todo quede como antes, volverán sus padres, todos volverán Se brenica, se brenica, si mi Dios fuera grande, que no es grande Se brenica, se brenica, si mi Dios fuera fuerte, que no es fuerte Volvería, se brenica, a crecer los almendros en flor Se brenica, se brenica, volvería de nuevo el amor ¿Quién podrá defendernos del odio? Solo con palabra, solo con amor Los verdugos no tienen bandera Ni pueblo, ni estrella, ni piedad, ni Dios No se puede ser indiferente, ni cerrar los ojos, ni ser imparcial Se brenica, se brenica, si mi Dios fuera grande, que no es grande Se brenica, se brenica, si mi Dios fuera fuerte, que no es fuerte Volvería, se brenica, a crecer los almendros en flor Se brenica, se brenica, volvería de nuevo el amor Volvería al amor Se brenica Se brenica La materia Gracias.